No debo comenzar mi intervención esta noche sin hacer una mención de aquel que puso su firma junto a la mía al pie del pliego acusatorio contra el Presidente de la República y su hombre de confianza, el ex-ministro de Gobierno Antonio Argueras Mendieta. Me refiero al diputado José Ortiz Mercado. Resulta innecesario repetir aquellos antecedentes ignominiosos que la prensa pública ha llevado ya a ustedes y relativos al intento de captura del diputado Ortiz en el seno mismo de la Cámara a la que pertenece. Entonces, no debo referirme tampoco, por innecesario, por estar en el conocimiento de ustedes, a las maniobras que han servido a una mayoría dócil a los dictados del Palacio de Gobierno para mutilar la totalidad de las prerrogativas de su mandato, interpretando maliciosamente la licencia que se ha solicitado para su juzgamiento en el sentido de la pérdida de sus prerrogativas como representante nacional. Él debería estar acá conmigo esta noche. No lo ha hecho hoy, pero confío en que como representante del pueblo de Bolivia y como profesor de esta universidad se haga presente en los próximos días, alguna noche, para hablarles desde esta misma tribuna. ¿Cuál es el significado de este juicio que los universitarios han ideado iniciar en su casa de estudio? El día de hoy, en un diario vespertino, se lee una declaración del Presidente de la República por la que califica de herejía a este acto que se inicia en este momento. Tal vez por aquellos adjetivos bitirándicos que contiene el último mensaje que se atribuye al General Marcos Vázquez Senterti, aquella mención de un Presidente súbitamente convertido en deidad por fruto del temor, piensa el Presidente de la República que este acto es una herejía. Entiendo la iniciativa universitaria no como la voluntad de suplantar a los tribunales de justicia de nuestro país, sino como una expresión simbólica de la pérdida de fe en los mecanismos de justicia de una superestructura jurídica que ya nos representa los intereses de la Nación y del pueblo de Bolivia. Pienso yo que los universitarios y quienes ocupen esta tribuna en las próximas noches no se constituirán en jueces ni intentarán sanción alguna, pero sí cumplirán con su deber primordial de acusar ante la Nación a aquellos que han delinquido y que hoy día se protegen, no en la inmunidad, sino en la impunidad que les da el poder político de la Nación y además la obsecuencia de una mayoría que traiciona su representación popular. Hay entre los defensores del gobierno gente que por afición o de manera fortuita han pasado por universidades donde han adquirido algunos conocimientos económicos de los que hacen mal uso hoy día desde la Administración Pública y desde el Parlamento para distorsionar nuestra dramática realidad. Se opone generalmente y de manera presuntuosa una aparente erudición a la falta de estadísticas que en los opositores, por razones obvias, en los universitarios, en los periodistas, habría cuando intervienen respecto de los problemas nacionales. Cifras, con su fría rotundidad, sería lo que oponen estos hombres a las frases de los dirigentes políticos o a los gestos de protesta de los dirigentes universitarios en las calles. Y de esta diferencia extraen ellos la conclusión de que la suma de la verdad, una especie de omnisciencia, asiste a los hombres del gobierno y una ignorancia absoluta a todos los que no compartimos este criterio por el solo hecho de no estar cerca de los libros de contabilidad que se manejan y se preservan de la curiosidad pública como si fuese asunto privado en el seno de la administración pública. Y ya que es este el motivo fundamental en el que ellos encuentran razones para suponer al gobierno del general Valiento Sortuño en la verdad y a nosotros los opositores equivocados, entremos en un análisis somero y enfrentemos las cifras a las frases. Y comencemos desde luego por una mirada a este suburbio del mundo que es Latinoamérica dirigida desde este último patio que es nuestro infortunado país. En marzo de 1961 el expresidente norteamericano John Kennedy dijo a modo de vaticinio de lo que serían los resultados de la Alianza para el Progreso lo siguiente Estos 10 años serán los años del máximo esfuerzo los años en que deberán superarse los mayores obstáculos los años en que será mayor la necesidad de apoyo y respaldo. El fin de la década marcará el comienzo de una nueva era en la experiencia americana subirá el nivel de vida de toda la familia americana todos tendrán acceso a una educación básica del hambre no quedará recuerdo la necesidad de ayuda exterior considerable habrá desaparecido. Tales los objetivos de la Alianza para el Progreso determinados en 1961 y la década está a punto de concluir. Comparemos pues la optimista premonición de su autor de quien ideó esta Alianza para el Progreso con la terrible realidad latinoamericana de esta hora que nos incluye como a uno de los parientes más pobres si no el más de Latinoamérica. 150 millones de subalimentados crónicos hay en esta parte del continente 50 millones de adultos analfabetos 15 millones de familias sin techo y los tres problemas se agudizarán incesantemente con el actual incremento demográfico. Saben ustedes que la tasa de este incremento es del 3% anual y que los 240 millones de habitantes de hoy serán dentro de 30 años 500 millones de habitantes. La vanguardia de esta masa humana son ustedes porque de los 240 millones de habitantes de Latinoamérica el 70% no ha cumplido los 30 años. La economía latinoamericana crece anualmente por habitante a razón de 6 dólares. La de Europa a razón de 60 y la de los Estados Unidos de Norteamérica a razón de 150 dólares anuales. La participación de Latinoamérica en el comercio mundial ha descendido del 11% al 7%. El 60% del producto nacional en Latinoamérica beneficia solamente al 10% de la población. Y esto hace que la diferencia entre la minoría privilegiada y la gran masa humana depauperada sea de 1 a 30 o de 1 a 50. Es decir que la gran masa marginal ni siquiera goza de los más elementales servicios que brinda la civilización y la otra está alcanzando ya un grado de post-civilización por la que los cambios y las diferencias ya no serían de orden económico sino inclusive de naturaleza. Si el sector minoritario al decir de un destacado político latinoamericano ahorrar a la mitad de lo que dedica a gastos no reproductivos sería suficiente para duplicar la tasa promedial de inversión anual en el área latinoamericana. El flujo de dólares norteamericanos que llegan a esta área en forma de inversiones préstamos donaciones es igual al reflujo de dólares que sale de latinoamérica hacia los Estados Unidos en forma de intereses dividendos participaciones amortizaciones etcétera quedando un saldo neto de endeudamiento externo que crece mucho más rápidamente que la capitalización interna correspondiente. Esto quiere decir en otras palabras y para decirlo en lenguaje más sencillo un proceso incesante de descapitalización o de empobrecimiento de latinoamérica. Los precios de las manufacturas aumentan mucho más que los precios de las materias primas. Solo en la gestión de un año 1966 el comercio del área con los Estados Unidos arroja un déficit de 120 millones de dólares. Más del 80% de la ayuda financiera norteamericana a los países latinoamericanos en 1967 fueron préstamos que América Latina debe devolver y el 90% de esos fondos jamás salieron de los Estados Unidos sino que fueron pagados directamente por el gobierno americano a fabricantes agricultores comerciantes transportadores y aseguradores norteamericanos. Y ahora dedicamos una mirada ya no a Latinoamérica sino a Bolivia. Cifras y no Francia. De 1950 a 1958 la población urbana ha subido de 800.000 habitantes a un millón y medio. el 100%. En el mismo periodo la población rural se ha incrementado solamente en el 30%. La razón de esta diferencia es el éxodo de las poblaciones rurales hacia las ciudades por las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el campo y además porque el índice de mortalidad y morbilidad infantil en las áreas rurales es simplemente espantoso. El 70% de nuestra población está concentrada en las áreas del valle y del altiplano con lo que todos los años se agudizan los problemas que a continuación mencionaremos solamente en cifras. A pesar de que el sector agropecuario contribuye a la formación del Producto Interno Bruto en 300% más que la contribución de la minería es justamente la zona rural la más abandonada por el gobierno. Entre el 64 y el 68 el índice de producción de la industria manufacturera partiendo de la cifra convencional de 100 en 1950 aumenta en sólo un punto. Y veamos qué ocurre con nuestro comercio exterior. Las cifras que menciono a continuación y a las que no agregaré otro concepto para no alargar innecesariamente esta disertación deben servir sin embargo para ilustrar constantemente esta idea no sé cómo calificarla pero tradicionalmente llamémosla ingenua del gobierno cuando dice que el comercio con los otros países del área americana podría ser la solución a las desventajas de nuestro comercio exterior en general. El 46% de nuestras importaciones provienen de los Estados Unidos de América y sólo el 11% de los países miembros de Al-Alq El 91,2% de nuestras exportaciones son minerales el 6% de productos varios y el resto del petróleo en resumen el 94% de nuestras exportaciones son de industrias extractivas el 59% de nuestras exportaciones tiene como destino los Estados Unidos de América el 68,4% Gran Bretaña y piénsese que Gran Bretaña no es sino una estación donde nuestra barrilla se vuelve metal y luego va en un gran porcentaje al mercado norteamericano con lo que el porcentaje de los Estados Unidos se eleva ostensiblemente. El Banco Central de Bolivia aumentó sus ventas de divisas desde 1964 que entonces fue de 73 millones de dólares a 96 millones de dólares en 1967 es decir un incremento del 30% en cuatro años solo en 1967 se importaron vehículos por valor de 17 y medio millones de dólares una breve referencia al menos precio que los economistas del gobierno sienten por los medios monetarios como medios indispensables para orientar y definir un proceso de desarrollo económico. Se ha aprobado con aparente severidad un presupuesto de divisas para el sector público pero al mismo tiempo la libre disponibilidad de las divisas a quien quiera comprarlas hace que en este país se importen también helados desde el Perú. no hay disposiciones que regulen la inversión reproductiva del excedente económico no hay un orden de prioridades determinado en interés de la independencia nacional para las inversiones todos los días tenemos en la prensa testimonios escandalosos de la conducta dual de Impibol el organismo que debería regular este aspecto no hay cláusulas reguladoras de la relación producción reserva que preserve nuestro capital de hidrocarburos no se estima la política monetaria como uno de los medios de desarrollo y por el contrario nuestro gobierno ha caído en un fetichismo de la estabilización monetaria por la que sacrifica el proceso mismo del desarrollo y el bienestar popular y nacional a esta nueva deidad monetaria que es la cotización del dólar se incrementa la actividad comercial en beneficio de la burguesía comercial y de un sector de industriales arancelarios que montan todos los días factorías fantasmas basta un ejemplo para probar esta política lo ocurrido con aquel decreto por el que se prohíben importaciones de artículos que se fabriquen en el país y de la exclusión que se hizo de las industrias textiles porque la importación de esos productos procuraban 12 millones de dólares a la economía fiscal en 1967 el Banco Central de Bolivia ha comprado o recibido 84 millones de dólares pero en el mismo periodo ha vendido 95 y medio millones de dólares la diferencia sale naturalmente de ese fondo de estabilización monetario que no ha sido generado en la propia economía nacional sino aportado desde fuera y lo mismo que un organismo tiene una limitación natural en su capacidad de absorción útil de lo que ingiere también las economías tienen una limitación a su capacidad de absorción de dólares si la oferta y la demanda en el país han determinado la estabilización de la cotización de la divisa desde el año 58 esto quiere decir que el país no tiene con qué comprar dólares y esto naturalmente es sólo cuestión de sentido común no es un síntoma de salud económica sino de miseria en el país la contribución de la industria petrolera en el año de 1967 al fondo de divisas del Banco Central de Bolivia es solamente del 0,6% y la incidencia en este mismo aspecto de los préstamos y donaciones de ese Papá Noel al que todos los días nos pide el gobierno alabar y agradecer es solamente del 11% el índice de los precios entre 1958 y 1967 ha subido en el 100% y solamente en el periodo comprendido entre 1964 y 1967 ha subido en el 34% en la presente gestión muy probablemente ya ha sobrepasado el 40% hace pocos días cuando el arzobista Manrique reclama en un mesurado comunicado por el despido masivo de los maestros un ministro de educación les recuerda la obligación que tendría la Iglesia Católica de estar siempre con el gobierno el mismo presidente de la República que en tantas ocasiones manifestó respetar el poder legislativo consiguió en las últimas 24 horas antes del 6 de agosto y con la amenaza de hacer un nuevo viaje de fin de semana a Cochabamba que la mayoría parlamentaria accediera a ciertas condiciones que ni siquiera ellos se han atrevido a hacerlas públicas por un último resto de dignidad personal pero el mismo gobierno que hace un tiempo nos decía por labios del presidente de la República que ninguno de nuestra historia había hecho tanto por las universidades y que jamás atentaría contra la autonomía universitaria hace dos días en Cochabamba ha mandado a fuerzas policiales y mercenarias a intervenir armadamente en una universidad que no es intervenir en la Universidad de Cochabamba sino en toda la Universidad de Bolivia ese presidente olvida que nuestro país está cada día tomando conciencia más con mayor claridad y certidumbre de que los gobiernos fuertes son posibles solamente a expensas de los pueblos débiles y que en la medida en que las universidades y las otras instituciones nacionales toleren el avasallamiento de sus derechos este pueblo estará sentando las bases de una dictadura personal a la manera de la de Franja Duvalier en Haití que llevará a este país al luto y a la sangre dentro de muy pocos veces ¡Gracias! debo pedir disculpas por esta larga introducción pero me pareció indispensable entrar en materia sin dejar de lado el contexto económico y político en el que se inserta este ingrato y gravísimo problema que debemos tratar esta noche no voy a leer el pliego acusatorio que ya se leyó aquella madrugada en presencia de la mayoría oficialista y un medio centenar de agentes que ocupaban la tribuna porque sería tarea larga e innecesaria pues ha sido publicado en extenso en uno de los diarios matutinos de la ciudad de La Paz sin embargo me parece indispensable dar lectura a unas dos o tres páginas que fueron las de introducción y corolario de este extenso documento quienes suscriben esta demanda de acusación contra los ciudadanos de Eva Viento Fortuño y Antonio Arguedas Mendieta presidente de la república en ejercicio y ex ministro de gobierno suyo respectivamente se han visto enfrentados a la disyuntiva de seguir la tradición procedimental o de responder a la insoslayable necesidad de dar constancia de la dramática realidad política nacional que nos incluye redactar un documento que consigne exclusivamente los delitos de que debe acusarse a los ciudadanos mencionados y los preceptos legales pertinentes en obsequio a la costumbre y como aporte a la perpetuación del rito jurídico o escribirlo como un testimonio de nuestras circunstancias la disyuntiva enunciada ha sido resuelta sin vacilación nada más a repetir una vez más el inocuo trámite constitucional de pedir la sustanciación de un juicio de responsabilidad en el seno de este poder del Estado que cada día da mejor y más penoso testimonio de su constitución residual de una superestructura obsoleta y callar al mismo tiempo el fondo político subyacente por el contrario identificaremos el delito y denunciaremos a los responsables no como simple y accidental referencia a un hecho delictivo personal sino en cuanto reveladora manifestación de un proceso de regresión nacional por la que el pueblo de Bolivia está perdiendo su desmedrada soberanía hasta el punto en que aún los símbolos patrios hasta ayer expresivos de un grado de independencia casi ilusorio se han convertido en divisas nostálgicas de una comunidad nacional brutalmente sometida al neocolonialismo es señores congresales se decía aquella noche una cuestión de conciencia y de principio la que nos ha determinado resueltamente a estar por el segundo camino es obedeciendo a una desesperada necesidad de sobrevivencia nacional que hemos desatado la tentación de rendir tributo a la formalidad legal infructuosa mimetizadora de la profunda ilegalidad social y moral en que vivimos para recordar que el delito que debemos juzgar no está solamente en el código penal y que los culpables no han incurrido en culpa por motivos nacionales es por el deber irrecusable que tenemos de decir una palabra fidedigna libre de odio y de temor que reducimos a sus verdaderas proporciones la anécdota humana y jurídica para destacar en el turbio contexto de este indigno episodio de nuestra precaria historia un sistema el imperialismo y a dos de sus agentes nativos como voluntarios instrumentos de la dominación los ciudadanos René Baviento Fortuño y Antonio Arguedas Mendieta y luego de casi una veintena de páginas en las que se exponía detalladamente el fundamento doctrinal y jurídico de la demanda de acusación constitucional venían estas últimas palabras en el intento inútil de llevar a la reflexión a los miembros de la mayoría cuya conducta ya había sido controvertida tal vez ninguna disposición de la carta magna de clave quita más oportuna ni perentoria el artículo 208 las fuerzas armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional la comunidad y la estabilidad de la república y el honor y soberanía nacional cuanto se ha sostenido en esta demanda acusatoria tiene relación directa con el prestigio y conservación de esa institución fundamental los dos ciudadanos contra quienes demandamos acusación constitucional son miembros de las fuerzas armadas uno de ellos su capitán general y presidente de la república a quien sostiene a la cabeza de un gobierno que ha dejado de ser nacional y el otro un oficial que confiesa haber desertado del servicio nacional para prestar servidumbres denomoradas en una repartición extranjera de depresión y al que hasta hoy no se ha dado de baja de las tiras de la institución castrense y las fuerzas armadas tienen por misión esencial conservar el independencia de la nación hoy por día por el patrocinio oficial que el presidente ha prestado al control del gobierno por la CIA y ellas tienen por deber constitucional defender el amor y soberanía nacional el primero manchillado y la segunda cometida por la repartición de espionaje y depresión que el servicio del imperialismo ha sido acelerada y aún requerida por el gobierno del general de Nueva Junta fortuna y que finalmente las fuerzas armadas los dos mil oficiales profesionalizados en su servicio y los 20 mil salvados que la sirven un año tal vez prefieren que estemos las fuerzas armadas los dos mil oficiales profesionalizados en su servicio y los 20 mil soldados que la sirven un año pero que durante 50 la que iban desde el pueblo tuvieran la voluntad de salir al encuentro de su deber ninguna oportunidad mejor y acaso la última que esta que se les presenta para adoptar una decisión con el gobierno ese es el momento no después porque va a ser atarde ese es el momento de elegir y asumir una misión o como fuerza pretoriana de sustentación de un orden oligárquico y reaccionario en ejercicio y reinal de un gobierno gobernado por la CIA o como ejército del pueblo de Bolivia consciente y decididamente comprometido en el proceso de liberación nacional lo que resuelvan las fuerzas armadas será expresado se decía aquella noche por la conducta que asuman respecto de este juicio de responsabilidad si decidieran juzgar al ex inicio de gobierno por un tribunal militar en un juicio ventilado con prisa y en secreto para ocultar la verdad a la opinión pública se va a decir que han comenzado a jugar de su revés a retroceder medrosamente por las rutas que un día las llevará a enfrentarse con su pueblo si por el contrario resuelven excusarse de conocer el juicio decidido y dejan que el Congreso Nacional ante la vigilante e insopornable mirada de la opinión pública esclarezca este vergonzoso episodio de nuestra historia debemos entender que han optado por el segundo camino que ya marchan junto a su pueblo en resuelta búsqueda de la verdad de los culpables y de su castillo única manera de evitar su complicidad en el delito y de conservar o restablecer la confianza nacional sin la que no podrán participar junto al pueblo en la batalla por la independencia política y económica de la nación cumplida la obligación procedimental de presentar ordenada y documentadamente las motivaciones de la acusación que demandamos satisfecha la exigencia de que también nosotros hombres comprometidos en un proceso el de la revolución y con una causa la de la liberación participemos formalmente de esta ceremonia geudodemocrática en la que el gobierno encuentra una ocasión más para disfrazar su naturaleza antidemocrática debemos cumplir con la tarea primordial de un revolucionario es basar el sistema reaccionario prevaleciente y denunciar el perfil de esa doméstica repartición administrativa del imperialismo al que debe su precaria estabilidad y retribuye creando las condiciones para la acentuación de la dependencia llamará la atención de los congresales el no encontrar en este documento y como fundamento de la acusación que se demanda la mención de muchos delitos cometidos por los ciudadanos René Valviento Fortuño y Antonio Arguerra Mendieras en el ejercicio de sus funciones desconcertará tal vez a la oposición política desprevenida la omisión de muchas referencias a la conducta funcionaria delictiva de los ciudadanos mencionados y se pensará no sin razón que ello contribuye a disminuir la eficacia del recurso que intentamos sorprenderá a los acusados y les aliviará una buena parte de sus preocupaciones el no encontrar como causal de la demanda la comisión de los muchos delitos en que ellos incluyeron y de los que tenían ser acusados decepcionará al mismo pueblo no escuchar acusación alguna contra el presidente de la república y su hombre de confianza por los delitos cometidos contra la economía del estado y aquellos violatorios de casi todos los derechos y garantías y libertades de la persona humana se preguntarán ¿por qué no se les acusa por las violaciones de domicilios privados? ¿por qué asaltan de los hogares de los propósitos por el apresamiento residenciamiento y exilio ilegal de muchos ciudadanos por la violación del fuero sindical y de las inmunidades parlamentarias por la clausura de las divisoras sindicales y privadas por la represión de la libertad e independencia sindical por la disinución del salario de los obreros por el fomento del contrabando oficial y el enriquecimiento inícito de los más altos funcionarios del estado por la hipoteca del patrimonio minero y de hidrocarburos de la nación en oscuras sesiones concretadas a espaldas del pueblo por las muertes de universitarios y por las masacres de obreros debemos una explicación a todos ellos si nuestro propósito hubiese sido subalterno si nuestra conducta se hubiese inspirado en la tendencia a satisfacer un encono personal que no sentimos si hubiese estado con nuestro ánimo el devolver la innable necesaria política ejercitada por el gobierno en contra de uno de nosotros al pedido de licenciamiento nada nos habría sido más fácil ni más legítimo que apoyar el juicio que planteamos en los delitos antes consignados eso nos habría permitido no solo satisfacer la exigencia pública y aún hacer justicia a las muchas víctimas de la conducta funible de los demandados sino también otorgar fundamento jurídico y materia justiciable de mayor apariencia en el intento de burlar las obsesiones procedimentales y casuísticas de que la mayoría oficialista ya comienza a valerse para impedir la sustanciación de este juicio sin embargo hemos preferido reducir las causales de la demanda al delito que supone la entrega de la independencia y soberanía nacional a la CIA a sabiendas del riesgo de proporcionar pretextos formales a la mayoría porque no queremos sumar nuestra conducta a la gran impresa oficial de desorientación nacional estamos determinados a evitar en la medida de nuestras posibilidades que este juicio se sume a los medios oficiales de persuasión colectiva y dejen el pueblo de impresión de que las manifestaciones adjetivas de deshonestidad administrativa de crueldad represiva y de menosprecio por los derechos y libertades humanas son causas en sí mismas y no efectos y medios de sustentación de los sistemas hemos reparado en el riesgo de incomprensión que afrontamos al restringir voluntariamente las causales del infusión porque nada es más fácil en el seno de una nación dependiente como la nuestra que sofisticara la opinión pública y nada tan difícil en un país donde los factores de poder y los medios de persuasión están en manos de una minoría reaccionaria y solidaria con la dominación que objetivizar el fenómeno del imperialismo el motivo en su diplomacia abierta y acosador en la secreta sutil en la captura psicológica de las sociedades dependientes hábil simulador en la penetración y explotación económica a la que prestan la apariencia de generosa y desinteresada asistencia ingenioso en el escamoteo de las huellas que deja su paso por este último dadio de accidente que es Latinoamérica resulta tarea difícil dar sus generales y prontuariarlo en términos de indudable objetividad y mucho mucho mayor es la dificultad naturalmente cuando el gobierno de la nación que lo sufre ha llegado a formar parte de él a tal punto que una misma persona hace las veces de alto dignatario nacional y de agente de la ciencia cuando una nación como la nuestra los mismos hombres que desde los balcones del palacio o desde su banca parlamentaria articulan mecanicamente la palabra revolución sobreviviente verbal de un repertorio de ideas en las que nunca creyeron y que ya han olvidado consolidan silenciosamente un orden nativo de derecha al que siempre aspiraron ahora en alianza con la CIA cuando aceptan para conservarse en el desempeño nacional de un gobierno internacionalmente gobernado que la CIA determine la compra de dirigentes y el favor de instituciones de partidos de parlamentarios y de ministros la construcción remunerada de periodistas y escritores o la difamación y la deshonra para aquellos que son inconstructivos la suscripción de contratos con el Estado la designación de los más altos funcionarios del gobierno la definición de la política económica social e internacional del país a pesar de ello hay circunstancias en las que el imperialismo puesto en emergencia porque un frente interno de lucha por la independencia altera la relación de fuerzas nacionales se desembota y muestra al desnudo su estructura y determinación cambiando la diplomacia del soborno por la diplomacia del fusil no es el caso no es no lo es pero hay también ocasiones como esta que nos depara la deserción del ex ministro Antonio Argueras en que el pueblo comienza a descubrir el revés de la trama oficial y el revés el volumen y peligrosidad de lo que hace entonces creyó una desmesurada alusión demagógica ocasiones como esta en las que el testimonio del hombre que desde el gobierno nos dice júzguenme por haberme dejado por romper y haber servido como agente de la CIA obligan a preguntar con amargura vergüenza e indignación hasta que punto teníamos derecho a llamarnos ciudadanos de la República de Bolivia estamos a pesar del tiempo que demigradamente se ha dejado transcurrir para que se apague el último eco de la declaración del ex ministro del gobierno a pesar del concertado silencio con que se pretende la minimización del hecho y su olvido escuchando la jorda protesta nacional de que debemos acusar al presidente de la República y a su ex ministro de gobierno y a las personas de él al gobierno que diremos aquí ahora para ser mejor comprendidos nada más dolorosamente cerca de la comprensión de nuestro pueblo que aquellos hechos simples terriblemente simples de que tiene evidencia el precio del pan que sube el salario de la red que va la prisión del compañero de trabajo que no retorna o la muerte del camarada en el ideal revolucionario de Cholmina el presidente de la República no ignoraba las causas que determinaron la renuncia de Arguedas Mendieta a la subsecretaría del ministerio de gobierno renuncia determinada por la CIA por la CIA tampoco ignoraba que esas causas fueron superadas en ocasión de la visita de Arguedas a los Estados Unidos de América a invitación del Departamento de Estado lo que le permitió ser ministro con el visto bueno de la CIA y aún con su patrocinio oficial tampoco ignoraba el presidente de la República el hecho de haberse convertido el ministerio de gobierno en una repartición dirigida y aún controlada por la CIA el general René Barrientos Ortuño no sólo conocía la intervención de la CIA en la represión urbana de la guerrilla y en el sureste sino que la admitió y autorizó personalmente como jefe del Estado el presidente de la República no tomó previsión alguna para evitar la fuga de Arguedas y por el contrario su conducta funcionaria hizo posible la única el presidente de la República y su gobierno protegió y protege a todos los miembros de la CIA a partir de la fuga de Arguedas y comprometió la autoridad del gobierno para preservar el secreto de sus actividades y asegurar continuidad a la CIA el presidente de la República no ignoraba la íntima relación entre la CIA y la misión de asistencia militar norteamericana en Bolivia el presidente de la República y el gobierno han hecho uso de todos los mecanismos oficiales y medios de persuasión para desviar la atención pública con la injerencia de la CIA y llevarla a la idea de que el problema no es intervención en el gobierno y este país sino la inscripción de un agente castrista en la administración pública el presidente de la República mantuvo contacto con Antonio Arguedas Mendieta mientras él estuvo en el exterior mediante emisarios especialmente enviados los mismos que acordaron por cuenta suya las condiciones de su retorno la renuncia que hizo Arguedas Mendieta al caso de corte de que gozaba renuncia que hoy lamenta y el retiro de los generales Juan José Torres y Marcos Vázquez en Pérdines tienen relación con ellos Antonio Arguedas Mendieta luego de su retorno al país fue llevado a presencia del presidente de la República y la segunda parte de sus declaraciones fueron condicionadas en el curso de aquella conversación Arguedas no envió el diario del Che Guevara como un acto de represalia personal ni de realización política conciencial sino siguiendo previsiones de la fila con dos propósitos uno de ellos externo y el otro interno me referiré a esos dos propósitos que son los fundamentales dejo para otra ocasión las pruebas surgidas de la conducta y las declaraciones de los protagonistas de este hecho y que sobrepasan el número de 720 para decir esta noche y dejar de ello testimonio público de los dos objetivos fundamentales que se persiguió por la CIA con el envío de las copias del diario del Che Guevara a Cuba estaba en conocimiento no solamente de la CIA que todo lo conoce sino de la opinión pública que en el mes de noviembre del año pasado y por detesto supremo reservado el Ejecutivo autorizó la venta a una empresa publicitaria y editorial norteamericana para la publicación en idioma inglés en los Estados Unidos del diario del Che Guevara consta a la opinión pública que sólo seis meses después ocurre este despacho de las copias fotográficas a Cuba mediante una dirección de guerrillero muerto y que habría remitido a Francia a pesar de que esta dirección era ya el conocimiento de la CIA el gobierno de los Estados Unidos de América hace ya por lo menos unos tres años está entregado a la tarea afortunadamente hasta hoy incrustuosa de persuadir a los gobiernos latinoamericanos para la aceptación de la creación de una fuerza interamericana de paz que venga a reemplazar el método de la invasión armada que se ejecutó en Santo Domingo por la de la intervención indirecta a través de organismos militares latinoamericanos si la publicación del diario del Che Guevara se hubiese hecho por el gobierno de Bolivia directamente o por intermedio de una empresa publicitaria norteamericana que habría puesto en duda dentro y fuera del país la fidelidad de la copia con los originarios y todos habrían pensado que se introdujeron modificaciones sustitución interpolaciones en el texto por las que el gobierno de Bolivia pretendía desfigurar el hecho que vivieron en civil interesada al gobierno de los Estados Unidos de América que la publicación de los originales mereciera fe de la opinión pública latinoamericana y por ello sirviera como el principal testimonio público de la intervención del régimen cubano en los países latinoamericanos. Esto indudó a la agencia central de inteligencia a enviar por intermedio del ministro de gobierno una copia hacia Cuba que dado el origen de la misma habría sido como fue motivo de publicación oficial y además eso ya fue imprevisto de pródogo por el propio primer ministro del gobierno cubano. El ministro de gobierno luego de la fuga por motivos exclusivamente internos continuó siendo agente de la CIA continuó recibiendo y cumpliendo instrucciones y aceptando remuneración hacia el día mismo de su partida de Lima a la ciudad de la paz. El propósito interno era yo por ejemplo. Buscaba la CIA en este país cargar la responsabilidad de la aparente indifidencia en las Fuerzas Armadas de la Nación y provocar una violenta reestructuración de los altos mandos y su reemplazo con nombres de la absoluta doctividad del presidente de la República. Cuando las Fuerzas Armadas de la Nación descubrieron el origen de la incidencia entonces se estimó indispensable precipitar la fuga y otorgarle un carácter que no tuvo a la conducta del ex ministro de Gobierno Antonio Arguella Mendierta. Antes de concluir con esta parte y en la que he cumplido parcialmente hasta hoy por las razones que he notado antes la promesa de revelar y decir públicamente de la verdad de lo cumplido quiero recordar a quienes me escuchan esta noche dos en diferentes el primero es el ministro de Gobierno ha declarado que solamente en el instante en que decidió enviar las copias a Cuba haría también un resuelto prestar un servicio a la causa política del régimen cubano a pesar de ello y contradiciendo horas después esa declaración el primer ministro de Cuba Fidel Castro dice que el ex ministro de Gobierno decidió como agente desde seis meses interamericanos cuando el gobierno cubano cayó en la cuenta de que se le había proporcionado los originales no por un amigo de su causa sino por alguien que había cumplido una estrategia ideada por la propia CIA y con ella había dejado testimonio de su intervención para su vertigo de género democrático latinoamericano y con ello además fundamento para la creación de la fuerza interamericana de paz hizo un intento postero de llevarlo a Cuba y luego hasta hoy ha guardado un profundo silencio saben quienes me escuchan esta noche que el juicio de responsabilidades es un juicio de naturaleza política y que intenta no la sanción porque el poder legislativo no es propiamente un tribunal de justicia sino la destitución del funcionario para su juzgamiento y castigo por los tribunales supremos de justicia en el país como el presidente de la república en declaraciones publicadas hace una semana en el diario de esta ciudad sostiene que el gobierno tomó la determinación de evitar que el juicio se considerara en el seno del parlamento para evitar el escándalo que produciría el conocimiento de ciertos antecedentes que ha hecho él y quienes le acompañan en función ejecutiva cómplice de ocultamiento de la verdad de este tremendo delito que la opinión pública tiene de hecho a conocer en detalle y por último el día de mañana plantearé interpelación a todo el gabinete por su complicidad en esto si se desarrolló la interpelación ayudaré en muchas horas que son las necesarias todos los detalles probatorios de estas acusaciones fundamentales que esta noche he hecho así y si otra vez la mayoría oficialista recudiera al medio de silenciamiento porque ha optado hace un tiempo volveré otra vez a pedir a los universitarios me reciban en el seno de su casa de estudios para traer aquí los detalles que abonan en favor de las aceleraciones que he hecho esta noche no puedo dejar esta noche esta tribuna sin hacer una referencia siquiera es conera a la acusación contenida en el último documento que se atribuye al general Marcos Vázquez en Pértigl contra varios dirigentes universitarios y contra quien habla por otros medios ya he esclarecido mi participación supuesta en este asunto quiero sin embargo repetir algunas reflexiones que se hicieron cuando el gobierno intentó y obtuvo la prolongación legal del estado de sitio a pesar de contar con una ley de seguridad pública que le asegura un estado de sitio permanente en el país el gobierno se exhibe ante la opinión pública como cercado de peligros que amenazarían su estabilidad y aún la inseguridad física de sus titulares y para probar esta emergencia señala una manifestación salida en la garita de Lima y organizada por tres jeces políticos que ya están en el exilio menciona la fuga del ex ministro Arguera y el intento de rebelión del general Marcos Vázquez en Pértigl personas las dos salidas de la estructura de seguridad del propio gobierno que no amenazaron su estabilidad mientras tuvieron los medios para hacerlo y que no darán ahora desde su centro menciona al matisterio también como otro de los organismos interesados en un intento golpista al mismo tiempo que el principal dirigente está en el exilio otro de ellos preso y el tercero defugiado y al mencionar esos hechos circunstancias y personas que en verdad no amenazan en absoluto al gobierno olvida o no se percata de que está confesando lo que en verdad le amenaza no dice el gobierno pero confío que lo piense de vez en cuando en que lo que amenaza al gobierno no es un golpe porque este país y la juventud de este país ya ha hecho conciencia de que no interesa un cambio de titulares del ejecutivo ambos titulares de una nación dependiente sino una profunda revolución que modifique el sistema de que ellos son efímeros usufructuales y esta revolución que sale no del seno de un partido político no de una directiva universitaria sino de las casas de los obreros de los salidos mineros de los cursos donde estudian los universitarios de la casa del pueblo en suma es un proceso que no se detiene con la dictación de un estado de fin vivimos un tiempo de convulsión afortunada y estamos oponiendo algunos hombres en este país frente al orden establecido la conciencia y decisión de provocar un desorden pero no en el sentido jurídico de la falta contra un orden legal sino con la decisión de subvertir un orden social y económico injusto para instaurar un orden de justicia social y de dignidad nacional estamos en este país hoy día y cada día son miles los que se suman a esta lucha contra ese gobierno que todos los días nos pide respeto al imperio de la ley cuando en verdad está sirviendo a la ley del imperio y porque vivimos tiempos de emergencia tiempos en los que la mayor preocupación nuestra debiera ser ¿cómo sobrevivir? no diré ya como nación pero por lo menos como forma republicana semi-independiente es que debemos postergar las diferencias que hoy día a la luz de esta trágica situación nacional aparecen como llegarán llegará a la luz llegará a la luz y que sepa en el que sepa nosotros utilizar nuestras discrepancias en que podamos nosotros dividirnos los bolivianos por minucias en el detalle de la tarea de perfeccionamiento de las instituciones nacionales hoy día no estamos desgraciadamente en este estadio del desarrollo de la nación boliviana estamos apenas en su periodo millonario donde la lucha es por sobrevivir como nación y ahora en esas circunstancias las diferencias ya no son ni siquiera ideológicas creo que debemos recurrir a otros ejemplos para explicarnos la división que hay en el geno de la sociedad boliviana creo que en realidad hay dos grandes órdenes acá los vertebrados y los invertebrados pertenecemos a los primeros y porque todavía tenemos una columna vertebral que nos permite individual y colectivamente permanecer inviestos en esta actitud de lucha y porque no vamos a ser amedrentados ni vamos a ser sometidos por la tentación o el peor a un orden de cosas que nuestra conciencia repugna seguiremos en esa lucha autoríquenme ustedes amigos universitarios esta noche hacerme a la idea de que no estoy hablando desde un estrado en el seno de una institución académica y satisfaciendo una inquietud puramente intelectual déjenme imaginar que estoy hablando desde una trinchera en el seno de una batalla popular y a una multitud combatiente que no ha de ceder posiciones y ha de convertir esto que parece una intransigencia personal un día en una bandera popular y multitudinaria que nos lleva adelante en el proceso de independencia y de dignidad nacional aplausos aplausos Gracias.